hola amigos hoy estamos desde la ruta del cerro pelón que lo que menos tiene este pelón hasta el momento como pueden ver nos perdimos pero ya encontramos la ruta queríamos llegar desde madrugada fue imposible pero ya casi salimos de esto pasamos un terreno de moras que nos dejó recuerdos esto es mucho mejor de lo que hemos pasado en cuanto a tupido de la selva y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.